Al fin despierto, te veo lejos No pierdas tiempo, no me alcanzarás Último aliento para dar un paso más Y mi memoria arrancar No No volveré No Mi mente fría, no hay marcha atrás Cada momento se atesorará Último aliento para dar un paso más Y mi memoria arrancar Al otro lado Ya he llegado No volveré Al otro lado Ya he llegado No volveré Ya he llegado al otro lado Ya nunca más Fui condenado Te he olvidado No me verás No volveré No volveré ¡Gracias! Ya he llegado, no volveré Al otro lado Ya he llegado, no volveré Ya he llegado al otro lado Ya nunca más Fui condenado Se había olvidado No me veas No volveré No volveré No volveré No, no me veas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!